¿Preparándose para dar un paseo con dos niños? No es fácil, pero se puede hacer. ¿Es de mañana? Tengo que levantarme. Las mamás tienen que despertarse antes que todos para hacer todo. Rubia mezcló el azúcar y la sal. Necesito cepillar el cabello de mi hija. ¡Ups! ¡Mi culpa! Creo que no dormí lo suficiente. ¡Mi mamá es tan descuidada! Papá e hija pasan tiempo juntos jugando videojuegos. ¡Gané! ¡Eso no es justo! ¿Estás ocupado? ¡Me iré! De ninguna manera, espera. Prometiste ayudarme a limpiar. ¡Hago todo yo misma! Parece que esta batalla es más interesante que el videojuego. ¡Vamos, mamá! ¡Súper golpe de fregona! ¡Y mamá gana! Papá, juguemos al salón de belleza. Cariño, no puedo. Este es el juego final. Mamá, papá no quiere jugar conmigo. Está viendo el juego. Sé qué hacer. ¡Vamos, vamos a perder! Me quedé sin papas fritas. ¿Dónde están? ¡Oh, aquí están! Papá sigue el rastro de las papas y queda atrapado en una trampa. ¡Te tengo! El almuerzo está listo. ¡Disfruta! No lo quiero. Lo pediste. Toma asiento. ¡No! ¿Cómo le doy de comer? Ya sé. Le pondré una camisa al niño y a la silla. ¡Eso es genial! Cariño, es hora de lavarte el cabello. ¡No quiero! ¡Lavarte el cabello! ¡No lo haré! ¿Qué se supone que debo hacer? Es una brillante idea, Frufru. El collar protector para perros resultó ser una gran herramienta para lavar a los niños. ¿Estás lista para cepillarte el cabello? ¡No! Pero está enredado. ¡No quiero! Bien, necesitamos una distracción. ¡Trum, trum! A mi bebé le encanta. Y puedo peinarla fácilmente. ¡Nuestra hija está tramando algo! ¡Papá, mira tu juego! ¡Y yo puedo jugar al salón de uñas! ¿Qué? ¿Dónde está el brillo? ¡Genial! Están con sus teléfonos de nuevo. ¿Qué pasa si invento un juego nuevo? Una camisa con una carretera. Papá quiere jugar. ¿Quién va a ganar esta carrera? Mientras todos están ocupados, mamá puede jugar a su juego favorito. ¡Nos divertimos mucho! Esta camisa está toda sucia, ¿eh? ¿Quién hizo esto? ¡No lo sé! Tengo una idea. Una funda de alfombrilla para zapatos. Bebé, estoy listo para divertirme afuera. El niño está compitiendo con el pollo. ¿Quién es más rápido? De repente, el sofá bloquea el camino. ¡Oh, no! Jacob, haz algo con las esquinas antes de que se lastime. ¡Claro! No te preocupes, cariño. El plástico de burbujas nunca me ha defraudado. ¡Hecho! ¡Oh, no! Hay tantas esquinas afiladas. El peligro está en todas partes. Pero conozco una solución. Ahora el niño está totalmente a salvo. ¡Jacob! Nuestro hijo decidió comer unas galletas. ¡Oh, no! ¡Tantas migajas! ¿Qué pasa si uso un buen truco a la antigua? Los platos se convierten en fundas para las mangas. Y puedes hacer todo el desastre que quieras. ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No funcionó! Niños, el desayuno está listo. Estrellas y corazones para los pequeños amantes de los sándwiches. Jacob, espera un segundo. Tu desayuno también está listo. De la forma que me encanta. Gracias, cariño. Niños, apresúrense. ¿Podemos llevar nuestros juguetes? No esta vez. Tengo una idea. ¿Es el siguiente juguete que has hecho? ¿Puedo llevar mi paraguas? ¿Tu paraguas? Puede ser útil. ¡Salgamos! El truco funcionó. Esta paraguas es especial. Aquí está la pizza. ¡Oh, no! No se limpien las manos con la camisa. Ya sé. Un chaleco protector. Se adapta tanto a niños como a adultos. La gaseosa es esencial cuando sales a caminar con un niño. Papá, asusten esto. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto también? Tienen tantos juguetes que papá ni siquiera puede tomar un sorbo de su Pepsi. Ya sé. Solo necesito servir un poco de refresco y ponerlo en una chaqueta de muñeca. Ahora están listos para dar un paseo. El niño está ocupado jugando. ¿No es asombroso? Pero mamá sabe que eso puede ser peligroso para el apartamento. ¿Qué trucos puede mostrar YouTube? Una caja. Lindo. Aquí están tus marcadores. Dibuja todo lo que quieras. El niño decidió jugar al escondite. ¿Qué hace esta caja aquí? Debería tirarla. ¡Hola, papá! ¡Wow! Siéntate, te llevaré de vuelta. El niño está clasificando sus juguetes. Y el papá está clasificando sus calcetines. Cariño, intercambiemos. El niño logra la tarea. Pero papá tiene problemas. Mira, mamá. Hago este peinado. ¿Puedo tenerlo? Bien. Tengo extensiones de cabello brillantes para eso. Listo. ¿Te gusta? Sí. Y ya me hice un tatuaje. Mamá, despierta. Es solo un dibujo. No es real. Finalmente están dormidos. Pero los niños son súper activos incluso cuando duermen. Mamá se acerca al borde. Pero la hija todavía no tiene suficiente espacio para dormir. ¿Qué? Estoy en el borde de nuevo. Tengo que moverme. No, se van a despertar. Estos pantalones de pijama no dejarán caer mi mano. Puedo dormir ahora. ¿Qué hay para almorzar? Vegetales saludables. Bien, los cocinaré de una manera diferente. Hierve una coliflor en agua con sal durante 7 minutos. Desármala. Sumérgela en huevo batido. Luego harina. Y nuevamente en huevo. Fríelo hasta que esté crujiente por fuera. Ponlo en un cubo de KFC. ¡Mi bocadillo favorito! ¡Delicioso! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué truco te gustó más. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom. ¡Gracias!